¿No sabes darle con rosca al balón? ¿Quieres aprender a darle ese efecto tan bonito y útil al balón y ser una pieza clave en tu equipo? Somos Alex y Mario de N4F y vamos a ver la técnica adecuada para hacer este golpeo con rosca. Vamos a ver cómo tenemos que colocar nuestro cuerpo, cómo tenemos que inclinarlo, dónde tenemos que colocar el pie de apoyo y cómo tenemos que colocar el pie para imprimir tanto la precisión como el efecto, como la potencia adecuada y que nuestros tiros pues sean endiablados. Y dejámonos de pamplinas y vamos a jugar a fútbol. Posicionamiento lateralizado. Uno de los fundamentos para dar el mayor efecto al balón es el posicionamiento lateralizado al balón. Al estar directamente desplazado hacia un lado te darás la ventaja de golpear al balón desde un ángulo que facilite su curvatura. Esta posicion es similar al golpeo que utilizamos al centrar el balón, lo que implica estar alineado lateralmente con el objetivo. Por ello queremos recalcar que si dominas el golpeo con efecto seguramente seas un maestro de poner balones al área. Pero bueno, el caso es que cuando vayas a tirar a puerta y quieras darle efecto, recuerda que cuanto más lateralizado estés hacia el balón, mayor curvatura podrás darle y será muchísimo más cómodo y efectivo. ¿Cómo debemos posicionar? Un aspecto esencial para lograr un tiro con efecto en el fútbol de manera exitosa es tener en cuenta la ubicación del pie de apoyo y la inclinación del cuerpo. El pie de apoyo debe estar cerca al balón para brindar estabilidad y equilibrio durante el golpeo. Además, es importante inclinarse ligeramente hacia adelante para evitar que el balón se leve demasiado y asegurarse que la trayectoria se mantenga más abajo y controlada. Recorrido de la pierna al tirar con efecto La forma de la pierna durante el recorrido hasta el balón es crucial para imprimir efecto y potencia en el tiro. Imagina que tu pierna tiene la forma de una banana mientras te acercas al balón. Comienza con un ligero balanceo hacia atrás y a medida que te aproximas al balón, curva tu pierna de forma natural. Como si estuvieras siguiendo la trayectoria como digo de una banana. En serio, funciona. Para conseguir una buena rosca tendrás que golpear en la parte adecuada del balón. Generalmente si queremos tirar a puerta no es necesario que coja mucha altura, por lo que debemos darle en el centro al balón. ¿Con qué parte del pie golpear? Colocar bien tu pie para golpear el balón es clave para conseguir un buen tiro. Como ves no hay que pegarle con el interior del pie. Me refiero, esto no es un pase. Si que es cierto que si hacemos el gesto de la banana y le pegamos con el interior le podemos dar efecto. Pero para darle adecuadamente le tendremos que dar con la superficie un poco más adelantada del pie. Incluso se podría darle con empeine interior. De esta manera te aseguramos que el balón cogerá un super efecto y se le hará muy difícil al portero para agra. Tira con efecto en el fútbol es una habilidad valiosa que puede ayudarte a destacar en el campo. Recuerda, posicionarte lateralmente, mantener el pie de apoyo cerca, inclinar el cuerpo hacia adelante y darle a tu pierna a la forma o una banana en el recorrido hasta el balón. Finalmente recuerda que el fútbol es un deporte en constante evolución y siempre hay espacio para aprender y mejorar esta habilidad y muchas otras. Y por ello te recomendamos que te pases por el blog de Forma Sport para ver más contenido de este tipo y seguir mejorando. Un saludo y nos vemos en más vídeos de Forma Sport.